La electa jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó a las y los integrantes de su gabinete que la acompañarán durante su administración a partir de diciembre. El día de hoy vamos a presentar una parte del gabinete del gobierno de la Ciudad de México. Entre ellas está Rosa Isela Rodríguez, quien fungirá como secretaria de gobierno. Tiene más de 20 años de experiencia en la administración pública de la Ciudad de México. Ha sido secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, secretaria de Desarrollo Social y directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. Muy agradecida con la doctora Claudia Sheinbaum, precisamente porque nos ha tomado en cuenta para ocupar un cargo que es un reto para nosotros. Entonces, pues estoy con mucho agradecimiento hoy, un sentimiento de mucho agradecimiento a ella y también frente a este nuevo desafío que significa cumplirle a los capitalinos por una, porque haya calles más tranquilas, porque haya, sea la ciudad más vivible. ¿Qué acciones vienen? Pues muchas acciones, pero yo las resumiría en una. Trabajo, trabajo y trabajo. Desde la madrugada hasta en la noche, estar dedicados a partir de diciembre en esta nueva comisión que significa la atención a la gente, la cordura para la toma de decisiones y también pues la sencillez y sensibilidad para tratar a todas las personas que acuden al gobierno y que demandan algo.